El pasado viernes 18 de abril en el Teatro Anfitrión se estrenó la obra She Smiles de la compañía Comediantes Sin Pulgares. Una comedia musical de realismo mágico descripta como un homenaje a los pequeños hacedores de todos los días. Las personas que todos los días mueren, nacen y hacen el amor en nuestra ciudad. Faro TV estuvo ahí y sus protagonistas nos cuentan de qué se trata. La obra representa distintos arquetipos femeninos jugados de una forma cómica y alegre, pero profunda a la vez, con distintos recursos que hacen que sea muy dinámica. Cantamos, bailamos, sentimos, estamos y eso les llega al público. Esto que les pasa a estas cinco mujeres son cosas humanas que les pasa a todo el mundo y de alguna manera cosas que nos dijeron es que se sienten muy reflejados y esta manera mágica de poder hacerlo. Mágica digo que nos pasa algo muy mágico cuando lo hacemos, pero además poder entrar y salir de distintos mundos como es hacer títeres o cantar o bailarlo o tener ese momento que tenemos juntas. Bueno, eso también nos da mucho placer y creo que tiene lugar con eso también. En diciembre, época de la fecha de fiesta de fin de año, afuera en la avenida Córdoba va a estar asfaltando y hace como 39 grados. La pared. Ay, la pared fresquita, la pared. Ay, sí, la pared fresquita, la pared. En la obra, las almas de cinco mujeres se juntan a la vera del río a lavar sus penas. Teatro, danza, canto, títeres, dialogan, se mezclan, se funden en la búsqueda por expresar la lucha cotidiana de estos personajes. Sus integrantes nos cuentan cómo fue ese proceso. Fuimos haciendo las coreos. Julieta fue la coach de verdad de las chicas, no se lo banca porque es muy humilde, pero ella fue la que armó las coreografías, es la coreógrafa de este equipo. Bueno, fue muy lindo el proceso porque trabajamos muy arduamente. Encarnar el canto en el medio de la actuación, de la danza y de toda esta propuesta es una cosa bastante difícil para gente que no lo hizo mucho. Entonces había que entrenar el hecho de poder cantar, separar voces, hacer distintas voces y no irse con las otras. Y bueno, para eso trabajamos muchísimo el entrenamiento audioperceptivo, la escucha y la paciencia y el resultado es bueno, una obra donde todas cantan muy bien. Estoy harta de todos. Bueno, fue un proceso junto con Walter, él sugirió los temas de Stevie Wonder y de alguna manera fueron revisados para la que necesitaba la obra y bueno, justamente son las versiones de Stevie Wonder reeditadas y reprocesadas para la necesidad concreta de G-Smiles. Música 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 Todas las técnicas aplicadas juntas no tienen como fronteras. Yo soy clown, pero no por eso no dejo de ser actor, soy actor principalmente, que toma la técnica del clown. Ellas son actrices, bailan, cantan y hacen títeres. Mi necesidad cuando hago un espectáculo especialmente este, es que el espectador salga mejor de lo que entró en este espectáculo y que las actrices que trabajan en este caso, que trabajan conmigo también salgan del proceso mejor de lo que entraron, que salgan con algunas herramientas de trabajo que puedan llevarse del espectáculo cosas que le sirvan para el resto de la vida. Un trabajo muy interesante, tantas disciplinas a aprender, a integrar, era como wow, o lo logramos o lo logramos. Así que nos pusimos las pilas a toda velocidad y aquí estamos. Música 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 Vale, sí, solo es que todos, todos te amamos. ¡Aro, anfitrior, Venezuela, 3340, viernes 21 horas! ¡Puntual! ¡G-Smiles! ¡G-Smiles!